Misterio 51 Radio Seguimos a los hordes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no soy un hordes Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches amigos míos bienvenidos a un nuevo reaccionando Urbex GIF Paranormal ETC Bueno chicos, un nuevo vídeo Espero que estéis bien Que vuestro verano vaya estupendamente Nosotros vamos a ir directos al grano Recordad Misterio 51 Tenéis 5 temporadas completas 6 años de trabajo Con unas entrevistas y unos programas increíbles En Evox Y Misterio 51 Radio aquí, en Youtube Abajo en Mostrar Más Ya sabéis, todas las formas de colaboración y contacto Vamos con el vídeo Vamos directamente a ver de quién vamos a hablar Urbes Histories Bueno, tiene muy pocos suscriptores Bueno, pocos como nosotros Más o menos 547 suscriptores Y lo cierto es que no suben vídeo desde hace 10 meses Con lo cual entiendo que no van a subir más vídeos Tenéis unos cuantos trabajos Vamos a ver uno Porque yo he visto un poquito solo Y bueno, ahora reaccionamos a las psicofonías Vamos a ver exactamente Ya pasamos al vídeo Nos dejamos de rollos Aquí lo tenemos Lo hacemos grande Para que no se nos olvide Me voy a poner los cascos, chicos Y nos dejamos de historias Al lío Psicofonías en campamento militar Esto, como digo, es bueno Siempre digo, es bueno Vale Bueno, el titular en sí Psicofonías en campamento militar abandonado Bueno, aquí hay un fantasmita Pero bueno, bien Tampoco hay nada criticable No es exagerado Varios soldados resultaron heridos Por la explosión Que causó la muerte a un teniente El accidente que costó la vida Al teniente destinado en la compañía Bla, bla, bla Con base, bla Alberto No sé qué De 25 años Que falleció el pasado día 30 de julio A raíz de las graves heridas Que sufrió cuando le estalló En las manos cerca De medio kilogramo de trilita Bueno El que quiera Que pare el vídeo Y que lo lea entero Seguimos Este antiguo campamento militar De casi 250.000 metros cuadrados Fue construido en 1941 Y empleado para el registramiento De miles de reclutas Campos de tiro Y maniobra De distintas unidades militares Fue abandonado en los 90 Actualmente en estado ruinoso Es utilizado ocasionalmente Por el ejército En 1985 Durante una maniobra Un teniente de 25 años Perdió la vida Mientras manipulaba explosivos Y otros cuatro soldados Resultaron heridos de consideración Aunque podría haber sido peor Ya que el teniente Al percatarse de que algo no iba bien Se retiró junto a la carga explosiva Para no poner en peligro A sus soldados Explotándole esta En su propia mano Estamos con los subidones De esos que pegan unos subidones Ahí Leche Que luego me cuesta Dios ayude a mí En el vídeo Bueno Vale Tenemos Documentación Tenemos historia Y fijaos Que no van tampoco O sea Normal Van a hacer lo que van a hacer Veo que es de noche Dato importante Ya veréis por qué lo digo Veo que es de noche Bueno Esta parte ya Como es la segunda vez Que grabo el vídeo Porque la otra vez Lo hice sin cascos Y no quería Que se os acoplaran Las señales Del Del OBS Y luego las del micrófono Pues estamos repitiendo Los primeros minutos Pero bueno Dato de noche Y se le oye poco Gente Hoy hemos venido Aquí A este antiguo Campamento militar Abandonado Vamos a ver Lo que nos encontramos Por aquí Vamos a darle una vuelta Y No quedan muchas cosas Pero Pero si es verdad Que todavía queda Algo Algo importante Que poder ver Avanzamos Chicos Entiendo Yo siempre he dicho Que a los sitios Hay que ir de día Hacer un reconocimiento Una primera investigación De campo Digamos Tú vas tomando tus datos Vas viendo Dónde vas a hacer las cosas Luego por la noche Una zona segura Y demás Conocer el sitio Pero es que aquí Como veis Ya obtienen Psicofonías Desde por la mañana Es que es flipante Todas las maniobras No hay cobertura Buena calidad de imagen Muy buena Bueno yo es que me lo he pasado Pero Hay una psicofonía Aquí A ver si Os la localizo Que es que es flipante Es que es nada más llegar Y nos vamos viendo En los próximos vídeos Hasta luego gente ¿Dónde está La psicofonía? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Bueno Yo ya la he escuchado Seis o siete veces Y Cuando edite el vídeo Que ya sabéis Que ya lo he contado Más veces Yo saco El audio Lo mejoro un poco Lo arreglo En fin Le quito Los clics Los golpes De las pulseras Que pego aquí Etcétera Etcétera Bueno pues Revisaré la psicofonía Pero ya os digo Que Es que es demasiado claro Me suena Me parece que tiene poco Así de primera Muy poco de psicofonía Pero bueno Como os decía Muy buena calidad de imagen Lleva una buena cámara Y me estoy dejando la espalda Lo del aparatito Es que esto No sirven absolutamente para nada De hecho Con los grupos O salidas serias Que yo he podido hacer Nadie Lleva nada de esto Pero bueno En fin Se pusieron de moda Y todo el mundo Llevaba aquí El cacharrito Pero bueno Venga Seguimos Perrete Se está grabando Y el perrete ahí Haciendo esos ruidos Y están las latrinas ¿No? Vamos Un casquillo 5,56 No Eso es 7,65 Armamento militar Lógico Perdón 7,62 Si no recuerdo mal Había agujeracos Ahí Eso es un impacto Bueno Avanzamos Creo que ya es de noche Por lo que veo Se ha echado el día El estado en el que estalla esto El estado en el que estalla Prácticamente Lleva el amarillo Pero Cambiamos a la cámara De los compañeros de Urbex Granada Para ver el traspié Es del campi ruso Vale Hay pa' Cabrones Joder Lo podéis quitar del vídeo La ha puesto ahí un espíritu ¿No? Le me ha dado la esquina Qué cabrones Van y se parten ahí Si se ha hecho ahí En la paña Yo siempre digo Que el calzado Para ir a esos sitios Desde luego Esas bombas No Para almacenar Sí Si posible que fuera Un permiso Vamos a verlo ¿De acuerdo? Venga Lo del permiso siempre Educado y respetuoso La siguiente bot No determino Si No determino Si es de alguno De los compis Pero La repito varias veces Y la dejamos En el apartado De posibles Aquí Pues de No Aquí Pues de No Coño Chao Voz de vuestra Aquí Pues de No No hay Posibles Ni nada Vamos Seguimos Vamos Vamos a seguir Con permiso Vamos a seguir Viendo Este sitio Bien Y te revisaré la pregunta Es que si tenemos que oír algo Con tanta Luego claro Poner las repeticiones El audio aumentado Es que No se oye nada con la música De acuerdo Ahora que están las luces apagadas Que te has retirado ¿Vale? Te voy a hacer la pregunta ¿Eres una persona Que falleció Aquí? Si es que si Acércate para que se enciendan las luces Y pega un salto A la coño Es que esto de los aparatos Ya os lo digo yo Que Si te enciendes las luces Es que si Que falleciste aquí Este es el condicionamiento De siempre Es de si Se encienden las luces Es que si Es que no O si Como lo de la Spiritbox ¿No? Coger los fragmentos Que te interesan Coger y darle sentido Si es que Estos aparatos Hay que hacer una buena grabación Con tres o cuatro cámaras Perdón Grabadoras Distintas Por la zona Y revisar esos audios Profundamente Y ya está Esto no sirve para nada Vale No quieras que te hagamos más preguntas Si no quieres que te hagamos más preguntas Aléjate Hasta que se apaguen las luces Y dejaré de hacer tu pregunta Eso Vamos a seguir El pequeño pues Digamos que he tenido Diferentes El perrete Vamos ¿Cómo me podrías explicar a mí Que haya algo Que se quede algo Cuando alguien muere En algún sitio Bueno pues Yo decir que Desde muy pequeño No me río de ellos Es que el perrete Hay experiencias extrañas Mucha gente dice Que bueno Toda energía La energía no se destruye La energía se transforma Se le quedaron cosas por hacer No hay nada más Porque hay cosas Que es verdad Que no tienen explicación Que dicen que Bueno pues Y se producen también De estos leds Pues hay Estos electromagnéticos Que este detector es capaz de registrar A través de estos leds Pues ahora mismo Aparece encendido el verde Digamos que ahora mismo No tenemos nada No tenemos ningún tipo de lectura Y luego Dependiendo de la proximidad O de la carga energética Que tenga el ente en concreto Pues hay ¿Qué? Ente y que carga energética Puede haber cualquier campo Magnético en la zona Y tú no saberlo También dispongo de Utilizar un láser Quiero decir que no todos son entes ¿Vale? Ni todos son espíritus Es que si ya Condicionas la charla Claro Todos van a ver fantasmas O van a sentir entes O existió una conversación No No hay nada Es que el perrete mola Abre un campo de puntos A lo cual llamamos Denominamos Malla verde En la cual Si algo Pasa por delante Detecta Digamos La figura O la energía O algo que puede pasar Delante de él Claro Porque así a lo mejor Es más fácil No Tiene una malla Ahí De eso O sea ¿Cardáis Del vídeo de gadepa Ahí con todos los láseres Esos Y todas esas mierdas Son Lo mismo Vamos a ir terminando Autoconvencerse De ese tipo de cosas Autoconvencerse De que no hay nada Bueno chicos Gracias a vosotros Pero Bueno Entiendo Entiendo Que no Hagáis más vídeos Las psicofonías Bueno Yo creo que me debió De pasar una Que he visto yo En el vídeo Pero A ver si la encontramos Mientras vamos terminando Ya os digo Que Que No A ver si Carga Y vemos esta otra vez Es que Este tipo de vídeos Estos Si es que Lo de los aparatos Estos Algunas Yo creo que Ya la he pasado Bueno Lo vamos a dejar aquí A ver las letricas Ahí había letras ¿No? Esta Igual es esta La que digo Esta Se escucha en la lejanía En pleno día En pleno campo Una voz ¿No? Y tras ello La cámara Capta lo siguiente Que venga 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 No he visto Voz más artificial En mi vida Sin tener que Que repasar En el En el Adobe Audition En el Audio City O en el que queráis O sea Increíble Ni de coña Que venga Que venga Que venga Si os acordáis O los que Sigáis El Podcast En la entrevista Que hacemos Con Antonio Pastor De TCI España Él explica Lo que es Un golpe De glotis Para el tema De las psicofonías Parafonías Etcétera 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 Evidentemente Un ente No tiene ese golpe De glotis Que tiene un ser humano ¿No? Y esta Grabación Claramente La tiene Que venga Que venga Bueno no hace falta Ni programa Yo creo que Por eso os decía Bueno Hasta aquí Urbex Stories Hace 10 meses Que no se ven vídeo Entiendo Me puedo imaginar El por qué Pero bueno Aquí tenéis Unos cuantos vídeos Tampoco hay muchos A ver Bueno Sí Nada No hay muchos vídeos Vamos a ver Aquí en vídeos ¿Veis? Hace 10 meses El que Creo que es el que hemos visto Vale Muy poquitos vídeos Por algo será No sé si tendréis Segunda oportunidad En Mystery 51 Radio De momento Buena calidad de imagen Nada exagerado En el sentido de Ropa Postureo Y demás Nos has pegado Una charla ahí Al final Como contándonos De qué van Los aparatos Y tal Insisto Aparatos Que Sirven Para bien Poco Menos Para flipar En cualquier caso No está Tampoco Muy para allá Veo aquí ¿Veis lo que os digo? De buscar Esa impresión Y tal Bueno Hasta aquí Vosotros Decidís Que sois sabios Y poderosos Yo creo que Esas psicofonías Que se han podido Escuchar Son No son tal No voy a decir Directamente Que sean hechas O trucadas Pero me da Toda la impresión Las repasaré Al editaros Este vídeo Pero No me No me dan Ninguna fe Hasta aquí Un reaccionando más Recordar Misterio 51 En iVox Misterio 51 Radio Youtube Abajo En mostrar más Tenéis Absolutamente Toda la información De este grupo La nuestra Y la del más allá Nos vemos En otro reaccionando Yo Y la del más allá Un reaccionando Voy a ver